He tenido que ir a la alineación. Me dijiste algo mientras estábamos jugando gol. Pensé que no me habías escuchado. Nina. Nina, te dije que te amo. Te amo. Y si me quedé aquí es por ti. No, Cristian. Es tu bendita libertad. Tus viajes, tu... afán por no rendirle cuentas a nadie. El no extrañar. Ese desapego que tienes por... por las personas, por las cosas. Tu mundo. Tienes toda la razón en lo que dices. Pero ¿sabes qué me pasa? Que yo quiero que tú viajes conmigo. Quiero que vivas conmigo. Quiero que seas mi mujer. Quiero que vivamos juntos mi libertad, mi mundo. Nena, te amo. Sometimes I'm so mesmerized Fighting by a fuel in my life. T-t-t-t-t T-t-t-t-t You are so fine If you could only be mine You are so fine I, I, I must be mine So I needed to be with you And so I wanted to be with you And so I want to be the rest of my life Those are the words of Christian Santana Are you that I do? It seems like it's true that love changes people, right? Pobre Paco, no? Digo, Pablo Me di un poquito de lástima, pero Pero creo que él va a encontrar a alguien que lo quiera de verdad Se lo merece, ¿sabes? Y yo no puedo más De la felicidad Del amor Y te juro, Santana, que no te vas a arrepentir De haber dejado tu libertad Yo lo sé Viene a lo vos Hola Hola, amigo ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Ya estás en México? Hola, cuñado ¿Cuñado? Sí, me quedé en Miami con tu hermana Y esta noche viajamos juntos Pero ya se iba a casar con... Conmigo Bueno, no sé si casarnos Así con papeles y todo eso, pero Definitivamente sí el compromiso Los hijos Tener una familia Eso sí, seguro Santana Bienvenido a la familia Lobos Gracias, amigo Por esta noche espectacular Por el amor Que llegue en el momento que llegue siempre es bienvenido Salud, salud Salud Vamos, Martín Contesta Bueno, y yo Quiero brindar por esta noche Que todavía no puedo creer que sea verdad Eso lo dices Porque me demore un poquito En la declaración ¿Un poquito, Cristian? Ey, tú no hablas mucho, ¿no? Bueno Mejor comencemos con la despedida Porque no queremos perdernos el avión Sí Te quiero mucho, hermanita No sabes el gusto que me da Que estés tan feliz Yo te quiero a ti Perdóname por todo, ¿sí? No Te quiero mucho Amigos por siempre A ti no te puedo desear que seas feliz Porque ya lo eres Que te quiera, amiga Que te quiera Eres un gran tipo De verdad Tú también, Cristian Empezamos este camino juntos ¿A dónde nos llevará? ¡Suscríbete al canal!